Bueno, es tal y como te lo planteaba a ti desde el principio, muchos hablan de los últimos 10 meses como un conflicto y a mí me gustaría hacer un repaso de los últimos años, que son muchos de este Sancor que nos ha dado tanta historia. Sí, todos pueden opinar de 10 meses, salvo los trabajadores y las trabajadoras que vivieron esta circunstancia durante unos cuantos años. En realidad se trata de un deterioro del salario de los compañeros trabajadores que prestan servicio en la empresa, donde por causas que tienen que ver con la situación económica y financiera de la cooperativa, empezaron a percibir un salario inferior al que perciben todos los trabajadores y las trabajadoras de la industria lechera, que cobran de acuerdo a lo que establece la Convención Colectiva de la Actividad. Entonces son muchos años donde, bueno, es reconocido la colaboración que han venido prestando los compañeros y las compañeras y la organización sindical, porque también la organización sindical dejó de percibir por muchos años también los aportes y contribuciones que tienen que ver con obra social, mutual, sindicato, y eso también obviamente es un trastorno para los propios trabajadores, porque tenemos que brindarles los servicios de salud a ellos y a su grupo familiar primario y no tenemos los recursos en este caso del empleador. Así que son muchos años de trasquinar por este espacio, por este sitio, donde obviamente las compañeras y los compañeros han colaborado en la medida de las posibilidades, hasta que llegue un momento en donde no pueden más. Para ejemplificarlo, desde el punto de vista práctico, que cualquiera se pregunte qué haría si no percibe durante mucho tiempo su salario. Llega un determinado momento en que tiene que ver con la supervivencia misma del trabajador, la trabajadora y su familia. Se trata nada más ni nada menos que eso. En ese nada más ni nada menos transcurrieron muchos años, mucho de este conflicto se habla y lo retomamos, ¿no? Los últimos 10 meses han sido duros. Desde octubre de aquí han sido meses muy duros en muchas versiones cruzadas, en mucha espera, mucha ansiedad se ha generado hasta llegar a un acuerdo. El 7 de junio se hacía una asamblea aquí, los trabajadores salían en apoyo de este acuerdo. Más allá de eso, se firma la semana pasada y de ahora en más podemos hablar de que se va a retomar para todos los trabajadores y trabajadoras la actividad laboral, que es lo que más dignifica a una persona, ¿no? Sí, en realidad el trabajo no dignifica, lo que dignifica son los derechos también. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque muchas veces, a ver, los esclavos también trabajaban. Entonces siempre lo que tenemos en cuenta es que lo que dignifica son los derechos. Y en este caso el trabajador de la industria lechera es un trabajador digno, que sabe lo que quiere, que tiene recursos intelectuales como para saber hacia dónde se va. Y de esa manera hemos venido trabajando mancomunadamente, pensando en el bienestar colectivo entre todos. Y el resultado, bueno, es este acuerdo a partir del reconocimiento que hace la cooperativa y la empresa, donde a partir del mes de julio comienzan a pagarles a todos sus trabajadores y trabajadores el salario tal cual lo establece la Convención Colectiva de Trabajo de la Actividad, más un reconocimiento por la deuda que la empresa mantiene con los trabajadores a partir de que no le venía pagando el salario como realmente correspondía. Como vos decís, sí, han sido meses muy duros, pero que también, y esto con todos los órdenes de la vida, si uno ve una escalera, digamos, y piensa que se va a caer de la misma, y no lo ve también como un elemento para poder elevarse, nosotros siempre lo vemos de esa manera. Es decir, sabemos que las situaciones, como pasa en la vida, ¿no? Que las situaciones duras, las situaciones conflictivas, si uno sabe aprovecharlas también nos ayudan mucho a crecer. En estos días estamos hablando mucho, es decir, cosas feas siempre pasan en la vida. En definitiva, la vida es una trágica comedia en donde uno muchas veces tiene cosas lindas, tiene cosas feas. Siempre lo importante es que cuando haya llegado al final del último acto y se baje definitivamente el telón, uno puede decir, valió la pena. Y eso es lo que nosotros decimos siempre, es decir, trabajamos, peleamos con las compañeras y los compañeros, y llegamos a este reconocimiento, decimos, pucha, valió la pena. Porque esto también nos enseña que estar unidos, que trabajar de esta manera, defendiendo lo que por derecho natural al trabajador y a la trabajadora le corresponde, no es un dato menor. Y por otro lado también, saber que queda siempre un camino por recorrer. Cuando nosotros hablamos con los compañeros y los compañeros decimos, mire, falta un camino siempre por recorrer, ¿no? Porque no sabemos cómo le va a ir a la empresa, a esta o cualquier otra empresa. Tenemos muy poquitos conflictos dentro de la industria. Tenemos alrededor de 600 empresas lácteas y tenemos conflictos con 5 o 6 empresas, así que tenemos menos de un 1% de conflictividad. Lo que pasa es que los conflictos nuestros siempre son vistos, ¿no? Es decir, porque hay también, son las reglas de juego, nosotros conocemos, hay intereses siempre en el medio, intereses económicos, políticos, financieros. Eso nosotros lo sabemos. Estamos curados de espanto de alguna manera. Voy a preguntarte por los puntos, voy a quedarme en este conflicto. Conozco el resto de los conflictos. Podemos hablar, si querés, un poquito de lo que es Lácteos Vidal, un conflicto que se extiende en el tiempo, pero que sin duda va marcando también una forma y una mirada de los gremios y de quienes lo seguimos un poquito. Pero me gustaría concentrarme en los empleados de Sancor, porque empiezan a vivir una nueva etapa. Y esta nueva etapa, en esos 6 puntos que marcaba en algún comunicado a Tilra, ¿cuáles son exactamente? ¿A partir del cobro de sueldos? ¿La reincorporación de los empleados? ¿De todos va a ser? A ver, nunca los empleados quedaron sin trabajo. Lo que estaban haciendo era retención de tareas, algo que está... también hay que aclararlo, es decir, la retención del débito laboral que estaban realizando los trabajadores es una cuestión totalmente legal. El salario forma parte del núcleo que mantiene el contrato entre el trabajador y la empresa. Cuando se rompe, cuando alguna de las partes no cumple con la parte esencial del contrato, la otra parte no está obligada, en este caso, a prestar servicio. Lo que hicieron los trabajadores, en función de que no se les pagaban los sueldos como correspondían, realizaron lo que se llama una retención del débito laboral. Es decir, eso implica, significa que si tenés que pagarme para que yo trabaje. Ellos hicieron una retención del débito laboral a partir del acuerdo que se firma en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, primero en forma privada y después ratificarlo en la Secretaría de Trabajo de la Nación. Los trabajadores retomaron sus tareas y hoy están trabajando. Así que, bueno, en ese sentido, los compañeros y las compañeras están trabajando. Han retomado las tareas en forma normal. Obviamente, retomar las tareas implica empezar a hacer cosas para poner en funcionamiento los sectores de producción, fundamentalmente. Así que, en ese sentido, están trabajando. Básicamente, en los sectores de servicio, que es donde se empieza a trabajar. Y, bueno, y claramente, bueno, y lo que decíamos anteriormente, también parte del acuerdo implica un reconocimiento, un pago dinerario de la empresa en función de lo que le debían los trabajadores por no haber pagado durante todo este tiempo los salarios. De todas maneras, más allá del acuerdo que nosotros hacemos, y esto lo reiteramos para que no haya ningún tipo de duda, siempre las y los trabajadores están facultados para trabajar o para hacer individualmente lo que consideren necesario. Si alguien quiere realizar alguna presentación desde el punto de vista individual, una presentación laboral judicial, lo puede hacer con total libertad. Nosotros el acuerdo lo hacemos en función de la decisión mayoritaria o unánime de los trabajadores, pero siempre dejamos establecida la propia ley y lo establece que los trabajadores individualmente pueden realizar lo que quieran desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista judicial. Esto me deja un abanico de preguntas, que sin duda se las estarán haciendo y se las va a hacer la gente del otro lado. Todas estas cuestiones legales, si queremos ponerle algo para enmarcarlo, como estas denuncias cruzadas, estas presentaciones que se han hecho, este acuerdo no quita todo aquello. No, no, para nada. Para nada, cada uno está liberado de realizar lo que considere necesario hacerlo. Pero sí, lo que nosotros, a ver, siempre trabajamos, en este caso, es decir, bueno, hemos trabajado muchísimo y en estos últimos tiempos con la empresa a los efectos de, porque lo que queremos todos, yo tengo una, antes de la tierra tengo una trayectoria en la misma empresa. Entonces, es una empresa a la que yo quiero profundamente. Trabajé en el sector de producción primaria, en economía agraria y en técnicas de difusión. Y tengo una relación también con, todavía me ha quedado una relación muy fluida con muchos productores tamberos, precisamente por el sitio en donde yo trabajaba. Entonces, nosotros tenemos un, particularmente un cariño, un efecto muy especial por la empresa y quiero que le vaya bien. Porque también, y quienes nos conocen, saben que nosotros no cabalgamos sobre los conflictos. A mí me gustaría siempre generar energía positiva para hacer cosas, de hecho, que permanentemente pensamos de esa manera. Y cuando uno está en una situación de conflicto, hay mucha energía que se gasta en el conflicto. Vamos a decir, en lugar, uno está abocado permanentemente a pensar cómo hacemos cosas en beneficio del colectivo, no solamente de nuestra membresía, sino en beneficio del colectivo. Cualquiera puede darse cuenta que todo lo que generamos desde nuestra organización lo hacemos, primero, tratando de hacerla en el interior del interior, porque es una manera de generar un puente entre los grandes conglomerados humanos, las grandes ciudades, donde hay una densidad demográfica importante, y los lugares pequeñitos como este. Entonces, nosotros tenemos un centro oncológico, donde tenemos un equipo de radioterapia que es único en el país, y hay muy poquito en el mundo. ¿Dónde está emplazado? Y está emplazado en este lugar. Entonces, lo valioso también es eso. A veces yo le digo a los chicos, el complejo que tenemos, bueno, nosotros tenemos que ir a un comedor, que si lo tuviésemos también, lo tuviésemos en Buenos Aires, lo tuviésemos en Rosario, lo tuviésemos en Córdoba, habría 500 personas fuera esperando, digamos, para entrar. No lo emplazamos acá. Bueno, el desafío es ese, y si se quiere también la recompensa es esa, ¿no? Es decir, pucha, podemos realizar en lugares como estos, para la ciudad y para la región, cosas de características muy importantes. Entonces, y eso lleva una energía, pero es una energía positiva. Cuando uno está en conflicto, como hemos estado durante todo este tiempo, se gasta mucha energía negativa, es decir, hay una carga negativa de energía que es lo que muchas veces uno tiene que tratar de dejar de lado. Lo que pasa es que, como diría el nano Serrán, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Entonces, en este caso tenemos un conflicto en el medio, tenemos que ver cómo lo solucionamos. Aparte es un conflicto de muy larga data, ¿no? Es mucho tiempo de conflicto, porque muchas veces un conflicto se soluciona en un día, dos días, tres días. Nosotros, un conflicto de una durabilidad enorme. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Es decir, mira, llegamos a un principio de acuerdo. Vamos a hacer todo lo humanamente posible, y esto se lo decimos a la gente de la empresa, colaborar, ellos mismos saben y lo han reconocido en el ámbito nacional de la Secretaría de Trabajo de la Nación, todo lo que hemos hecho apoyando a la empresa. Pero también le decimos, mire, nosotros no somos responsables de la gestión, ni de Sancor ni de ninguna empresa. Consecuentemente, no vamos a nunca atribuirnos ni los resultados exitosos, que puede tener un zaputo, que puede tener milcado, con los problemas que puede tener Sancor. Colaboramos en la medida de las posibilidades. Pero sí decimos, cuando algo entendemos que no se está haciendo bien, lo ponemos sobre la mesa. En función de esto, quiero preguntarte, porque el Ministro de Santa Fe ha dicho que, bueno, que se van a crear todas las condiciones para impulsar la exportación de lácteos más que el mercado interno. ¿Cuál es el concepto? En principio, lo que hay que pensar es lo siguiente. Yo soy al frente de la División Lácteo de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, así que tengo una relación fluida fundamentalmente con las multinacionales. Y sé, digamos, qué hacen las multinacionales y sé, digamos, qué es lo que se puede hacer en el marco de nuestro país. Está bueno exportar, pero nosotros hemos tenido en estos últimos meses una caída del consumo de la leche. Cuando cae el consumo de la leche, porque antes cayeron todas las otras variables. Nadie deja de tomar leche porque la leche no es un lujo. Cuando esto ocurre, evidentemente hay que pensar en exportar, pero yo me preocuparía y nosotros nos preocupamos por qué cae el consumo de leche, ¿no? ¿Y quién paga las consecuencias del consumo de leche? Lo paga la gente. Y fundamentalmente lo paga la gente que más problemas económicos tiene. Las familias que tienen hijos, las familias que no tienen salarios acorde con lo que tendrían que tener. Entonces, digo, lo de exportar está bueno, pero esto es lo mismo que decir, bueno, tenemos una familia, está bueno, digamos, sí está bueno que le demos de comer al barrio, pero si tus hijos no tienen para comer, yo creo que hay que preocuparse mucho primero por los hijos y después por añadidudas, digamos, con lo que pasa en el exterior. Es cierto, digamos, que son divisas que ingresan, que ingresan al país, pero lo importante, repito, para nosotros es que la gente tenga poder adquisitivo de manera tal que pueda vivir dignamente. Me parece que eso es una cuestión fundamental y que me exime de mayores comentarios, ¿no? Gracias por el rato. Llevarle a la gente lo que queríamos era este principio de acuerdo para que las y los trabajadores de Sancor principalmente vuelvan a tener sus tareas laborales, que vuelvan a lo suyo, a su trabajo, a volver tranquilos a su casa, a llevar la tranquilidad a sus familias. Después veremos cómo es el acuerdo, a partir de cuándo se empiezan a pagar. Pero en principio es esto, un puntapié para darle un respiro a todo este conflicto que no deja, por supuesto, atrás todo lo que también hay que resolver. Sí, y hay que... A ver, nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación de construir siempre. Donde hubo asperezas hay que sanarlas. De algunas cosas no se vuelve, del odio, del rencor, del envía no se vuelve. Son enfermedades crónicas del alma que no tienen cura. Entonces lo primero que tenemos que tener en claro y en cuenta es que no se puede resolver ningún problema con bronca, con odio, con divisiones. Nosotros no lo sentimos, no lo tenemos. Nunca hemos trabajado de esa manera. Por lo menos quienes, en este caso, que estoy al frente de la organización, siempre trabajé de esta manera. Pero además no podría sentir la responsabilidad de otra forma. Siempre cuando hablamos mucho, nosotros tanto a nivel nacional como con los chicos y las chicas de acá, y siempre el mensaje que bajamos... Pero además lo hacemos con el ejemplo también, ¿no? Porque decir, yo no soy un líder, me gustaría seguir a un líder. Soy apenas, digamos, un conductor de una organización. El conductor de una organización lo que tiene que tener es decir, no tiene que ser ni prebendario ni ejecutar castigos. Yo no hago ninguna de las cosas. Creo que fundamentalmente uno se gana el respeto de la gente con el cariño y principalmente con lo que las y los compañeros que están dentro de la actividad pueden sentir estando al lado de uno. Es decir, que uno es un par de ellos. Y me consideran de esa manera. Entonces, yo le decía a la gente en el ámbito de la Secretaría de Trabajo de la Nación, nosotros convivimos con todas las compañeras y los compañeros que trabajan. Porque vivimos en un pueblo. Uno no vive en un lugar donde... Nadie sabe dónde vive. No, acá nosotros nos cruzamos todos los días con trabajadores y con trabajadoras. Y sabemos lo que las compañeras y los compañeros quieren a la empresa. Por eso hace tantos años que están en la empresa. No son trabajadores y trabajadoras que se... Digamos, cuando les fue mal una cosa se van a otro lugar. No, no. Han hecho todo lo posible. Y harán todo lo posible. Pero bueno, repitense un camino largo pero que debemos transitarlo como lo hemos hecho siempre, con prudencia, con afecto. Inclusive hacia aquella gente que a lo mejor no tiene empatía para con nosotros. Uno tampoco no debe vivir del elogio prebendario ni de la crítica mendaz que pueda tener la gente que piensa acerca de nosotros. Nosotros tenemos una misión que cumplir, un objeto que cumplir. Por ese sendero tenemos que trabajar. No tenemos misión trascendental sobre la vida. La vida vale por el uso que hacemos de ella. Y nos parece que es importante trabajar construyendo cosas. Mirá, para terminar. Uno ve, más que nada en las redes sociales, hay una cantidad de gente que permanentemente realiza críticas, ¿no? Críticas por esto, críticas. El mundo está lleno de criticastros seriales. Creo que la solución debería pasar porque, digamos, cada uno de los criticastros por lo menos deberían hacer una obra similar a la que critican, de forma tal que en este mundo habría menos críticos y más obras. Entonces, me parece que ese es el mensaje que uno permanentemente, digamos, transitando por esta huella, por este camino, dice, mire, nosotros hacemos esto. Y lo hacemos por el bienestar de la gente. Ni siquiera por el bienestar únicamente de nuestros afiliados. Acá, a la clínica Centro Oncológico, viene gente, inclusive, de otro país. Es decir, ¿y trabajamos para eso? No, digamos, no pensamos, no generamos un centro de salud o un centro oncológico, sino, lo genero, no, ojalá que no esté nunca nadie ahí. Pero lo hacemos en función de que quien lo necesite en su momento tiene esto, que es lo mejor que hay, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. Bueno, de eso se trata. Gracias. No, ustedes como siempre.